¿Qué es el conjunto de salida? Y los elementos de un segundo conjunto que en este caso le llamamos conjunto Y y que también lo podemos llamar conjunto de llegada. Bien, nombres alternativos para nuestros conceptos. Conjunto X, conjunto Y. Al conjunto X también se le llama dominio que es donde arranca todo el proceso. Y donde termina el proceso también le podemos llamar contradominio. También le podemos llamar codominio. Otro nombre muy utilizado para nombrar estos dos conjuntos es al conjunto X llamarle conjunto de salida y al conjunto Y llamarle conjunto de llegada. El objetivo que se pretende es establecer cuáles elementos del conjunto de salida tienen una correspondencia en los elementos del conjunto de llegada o a la inversa. Cuáles elementos del conjunto de llegada tienen la solución de la pregunta o de la relación para cada uno de los elementos del conjunto de salida. Entonces acá ahora tenemos que hablar de otro concepto asociado a estos dos conjuntos. Entonces hablamos que el conjunto de salida tiene los elementos luna y tierra mientras que el conjunto de llegada tiene los elementos vocal con sonado. Pero necesitamos, necesitamos tener una relación entre los elementos del conjunto de salida y los elementos del conjunto de llegada. Podemos establecer cómo relación comienza con... Esa va a ser nuestra relación. Y lo que hacemos inicialmente es construir un diagrama ságino. En el conjunto de salida tenemos dos elementos, luna y tierra. En el conjunto de llegada tenemos dos elementos, el elemento vocal y el elemento consonante. La relación para vincular los elementos del primer conjunto con los del segundo es comienza con... La palabra luna comienza con vocal, es falso. La palabra luna comienza con consonante, verdadero, y se establece la relación. La palabra tierra comienza con consonante, verdadero, y se establece la relación. A esto se le llama un diagrama sagital. Cuando se establece la relación, cuando la relación ya existe, cuando la relación ya está dada, se forma un nuevo grupo de conjuntos. Y en este caso, dentro del gran conjunto de contradominio, solo hay un elemento que cumple con la relación y a este elemento se le puede considerar como formando en sí mismo un conjunto y a este conjunto se le llama imagen. Mientras que a los elementos en el conjunto de salida que tienen una relación con los elementos del conjunto de llegada, se les llama contraimagen. Una aplicación directa de este tipo de metodologías para hallar relaciones entre elementos de un conjunto y elementos de un segundo conjunto se encuentra en los lenguajes de programación, especialmente aquellos que procesan bases de datos. Entonces, la base de datos constituye el primer conjunto, mientras que las operaciones que se hacen sobre la base de datos generan una serie de respuestas o de resultados que se pueden considerar elementos o subconjuntos de un segundo conjunto. Mientras que las llamadas, las solicitudes, los requests que se hacen al primer conjunto, se pueden considerar las relaciones. Entonces, esta es una forma de enfocar el análisis de información entre un conjunto y otro que tiene relevancia en la solución de una gran variedad de problemas de programación, especialmente en este tiempo, donde tenemos el gran conjunto que es todos los habitantes, los usuarios de la tierra y el segundo conjunto que es todas las respuestas que generan las empresas a las solicitudes que hacen los usuarios o los consumidores de los servicios de las empresas.